Hola muchachas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy vamos a continuar con nuestra aventura Y vamos a hacer, sí, vamos a continuar con esta cadenita de misiones, que falta poco ¿Qué puedo hacer por ti? Y dice, el espíritu del clariviente caminante siniestro, debes ir hasta Magnot al este Debes bajar hasta las profundidades de sus cadenas Debes hablar con el espíritu del clariviente caminante siniestro Adiós Clariviente, no era místico, bueno, como sea, eso no importa Opa, 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 por aquí no es, es para atrás No sé qué tocaba, voy a volver para allá a estos lados Entonces nos devolvemos un poco Y después me imagino que hacemos estas misiones de acá Que ya es como un conflicto ahí elemental y todas las cosas Me imagino que es para recoger recursos muchas de ellas Miren, aquí están los kobolds, que son tipo chamán Haciendo algo ahí, no entiendo Bueno, decía que tocaba bajar las profundidades, ¿dónde se supone que están las profundidades? No veo una cueva No veo una cueva ¿Dónde se supone que está la entrada? ¿Por qué no la veo? Vamos a ver mi mapa si me muestra algo Ah, sí, aquí en la parte inferior Hacia el sur está la entrada Entonces vamos hacia allá Vamos bajando un poco Porque al ser una cueva obviamente toca bajar Ahí está la entrada Ahí está Tocó ir con precaución, ¿no? ¿Son analites? Ah, no, acá no son analites, menos mal Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a matar a este primero Y me voy a curar todo Demonios ¿Dónde toca ir? Ah, voy a comer un poco Me voy a tirar Por aquí Y por acá Hay una cueva Que es donde me toca ir Aquí está ¿Qué es esto? Compañera de Magnoterar Se están comiendo todo ¿Todo qué es como por un lado? Entre ellos Ah, no, se están comiendo Pensé que estaban peleando Hola, amigo Vean, ahí está Espíritu del clarividente Caminante siniestro ¿Qué pasa aquí adentro? Gracias por salvarme, chamán Ojalá fuera tan fácil Lograr la verdadera libertad Kayanishu Cuando mi pequeño grupo de brutos Fueron asesinados Me arrastraron hasta aquí Y me asesinaron Mediante un ritual El showbolt Que hizo esto Snowbolt, digo Que hizo esto Recibe el nombre de Kayanishu Aunque ha derrotado A sus ayudantes chamanes Mi espíritu Aún permanece unido A este lugar Después de Uy, me asusté Pensé que era un enemigo Mi espíritu Aún permanece unido A este lugar Después de matarme Creo que Un fetiche con mi cuerpo Creo que Atací Kanijishu ¿Qué? Kayanishu Lo está usando Para aprender Todos los conocimientos En el chamanismo Debes arrebatarle El fetiche Y usarlo sobre De mi espíritu Kanijishu Está cerca De las cuevas Estoy por acá ¿Dónde supone Que está eso? Estamos aquí Entonces podemos salir Hacia allá Porque la verdad Me pudo salir Hasta afuera De la cueva Y no No era para allá Entonces ahí está El siniestro Seguimos por acá Y en vez de salir De la cueva Lo que hacemos Es ir a mano Derecha Y aquí está Mierlo Digo Vamos a mano izquierda Vamos a mano izquierda Y ya está ¿Una receta? Ah, qué bien A ver Y ahora lo matamos ¡Kayanishu! Recuevemos el fetiche Y pues seguimos Mano izquierda y ya Muy fácil Listo Ahora sí sigamos Yo pensé que era más difícil La verdad Lo sentía que era más difícil Pero no ¡Quietos! 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 Dejen hacerle eso ¡Nazuka monot! Ahora lo escogemos Dije escogemos Buscamos el fetiche Aquí está Y lo usamos ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve conmigo! Trabajo terminado Me siento diferente Yo también Date prisa, chamán Usa el fetiche conmigo Ya está Soy libre Gracias, Higgs Y ahora tengo Una última petición Que hacerte Higgs Ahora que Espíritu Ha sido liderado Me harías el honor De volver mis restos A la media Y un colmillo Gruñente Me encuentro Sobre el suelo Debajo de mí ¿Qué? ¿Se encuentra Sobre el suelo Debajo de mí? Ah, ya Aquí están los restos Siento que Colmillo Gruñente Está aún en la avanzada Borgo Rock Al oeste Donde la vi Por última vez Con Ya vamos a salir rápido Ah, los restos Los restos Los restos Los restos Que recorre los restos Ahora sí Vamos a llevarlo Y vamos a ver la salida ¿Cómo es la salida De complicada? Porque es que Hay muchos enemigos Hace un momento Cuando vivían Que había un panda Por acá Él los mató Bueno, los mataron Todos Los atrajo Todos Y cuando no me di cuenta Todos ya Se me vinieron Hacia a mí Cuando el El panda Se fue Salió Y parece que Ahora ha pasado Algo similar Espero que No me quite Más de la mitad De la salud Sino Me hacen Tienen problemas Creo Salgamos por todo Uy, perdón Salgamos por todo esto Lo feo es que La forma de salir Es fea Porque tocar Vueltas Y vueltas Y más vueltas Hace unos retos Es muy raro Es raro Que estén los Ay, se olvidan Nombre estos Magnocentauros ¿Qué es lo que llaman? Y los kobolds Juntos No, no me he quitado Más de la mitad No alcanzaron Han sido una excepción Para su raza Listo Ya me siento Un poco más a salvo Lo malo es que Lo malo es que No tengo carrerilla aún Tengo hasta nivel Nivel 80 Qué feo Qué feo Qué feo Y no tengo más habilidades Tengo que enfrentarme Con unas habilidades Y uno que otro talento Que va consiguiendo En el camino A ver, aquí está Es una belleza Esa es la mejor Escavena de misiones Lineales ¿Qué necesitas? Vuelve antes De lo que esperaba ¿Qué has averiguado? Gracias por liberar El espíritu De las manos De Kanayishu ¿Qué? Kayanishu Y volverlo junto Con sus restos No tenemos mucho Con qué recompensarte Pero puedes escoger Cualquier cosa Que te antoje Ahora lo Volverá el mundo Al que partan ese Pues no me puedo escoger Nada Ve con honor Me da 350 puntos De reputación No sé qué decir Que terminamos Una cadena de misiones Y me está diciendo Eres libre de escoger Qué vas a hacer De aquí en adelante Bueno Ah, espíritu asistal ¿Qué pasa? Oye, bueno ¿Qué está haciendo? Oh, oh, oh No hemos acabado Claravidente Me alegra tanto Volver a verte He regresado Antes de los vivos Y hora de descansar Gracias por todo Lo que has hecho Me gustaría Seguir viendo ¿Qué? Seguir entrenando Cuando estés En condiciones Se fue ¿Lo reyó? ¿Lo reyó? ¡Claravidente! Aquí ven que estés vivo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Estoy súper perdido ¡Claravidente! ¡Estás vivo! ¡Claravidente! ¡Claravidente! ¡Claraviente siniestro! ¡Sonríe! Y se sienta para disfrutar De un más merecido descanso ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿En qué te puedo ayudar? Sí, 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 quiero saber ¿En qué me puedes ayudar? Bueno, vamos a vender todo esto Antes de terminar el video Y vamos a venderle la receta Que midieron los kobolds A ver qué es ¿Listo? Pastelito sabroso Harina Y huevo del norte Venga, esto está como bueno Después posiblemente lo hagamos No, aunque creo que no es la pena Cocinar con sentimiento ¿Qué es esto? Los pastelitos te hacen feliz Ay, Dios santísimo Ni que era recuperación ¿Qué va a ser más raro? De pronto la receta Debe ser hasta cara Pero bueno Todo lo que yo no tenga Y lo consigan Si lo voy a conseguir en un futuro Ahí sí lo vendo Pero lo contrario no Lo va a tener ¿Ya terminamos acá en la misiones? Parece que no más No es más Me sorprendió Lo del claravidente Yo pensé que O sea, sí murió Pero no murió No entiendo No entiendo, no entiendo Si alguien entiende eso Por favor dígalo En los comentarios Y para concluir el video de hoy Vamos a aceptar la misión De Orthrush Antes de terminar esto Estaba por terminarlo La verdad Venganza en Magmod El Señor Supremo Se niega a que El chamán Cubre mis heridas Dice que eso Me enseñará Una buena lección Y que me hará tiempo Para reflexionar Sobre mis errores Pero tú podrías Vengarte por mí Y por todos los que Cayeron en Magmod Sé que La medium Quiere que vayas allí A salvar al cliente Ah, te tocaba hacerlo antes Está al este Bechaman Venía a matar A los magnatauros Y a sus servidores Snowballs Recupera En el norte La Matanza Dios Santísimo Qué cantidad Bueno Eso tocaba hacerlo Al mismo tiempo Cuando íbamos por Bueno A rescatar La mancita Acá adentro Entonces ¿Qué vamos a hacer Para matarlo a todos? Vamos a hacer lo siguiente Miren De hecho Pues también Nos sigue para finalizar Para decirles No se metan Con nosotros Una forma de decirles Que no más No más Si meten con nosotros Le va a ir mal La mejor forma De hacer esto Es Bueno Vamos a hacer la mitad Para no alargarlo mucho Y voy a hacer Que se vengan Bastantes Listo Ahí está Por el momento Ahí bien Por el momento Ahí bien Cuando consiga Una compañera Ahí está La compañera Y así Cuando consiga La compañera Terminar Todos parecen Hombres A ver ¿Qué hacemos? Matemos Otro Batidor Si es que Encuentro ¿Y ya? No No Acá adentro No están Acá adentro Están los chamanes Y las compañeras Si es lo que Encuentro acá ¿Viste que? ¿Cuándo Lo vengo a matar? Está hablando Un idioma Humano Pero si ¿Cuándo Vamos a matar Al otro? Al granute Este Dios No me da cuenta Que me están quitando Altísimo Muchísimo Diría Parece que Los batidores Solo están afuera Pero sin embargo Hay falta De matar Una compañera Como para Poder Salir Listo Creo que Ya podemos Vamos a ir Hacia afuera Y acabar De matar A los otros Que están afuera Que son Los batidor Y triturador Creo Si no estoy mal Esos son los que Están en la parte De afuera Los chamanes Obviamente Tienen un totem A un lado Las compañeras Tienen como Guardaespaldas Los batidor Son los que Están solos Los grandotes Madre mía Y los triturador Son los que Están ahí Los kobolds Que están Por ahí Sin nada Sin totem Nada Solos Uy carajo Que me caigo Para poner mucho El borde De estos Recohemos Ya hace bastante El pole Y todo eso Que de hecho Mataron A los piados De estos Ahí están Un chaman No Yo no puedo matar Chamanes Aquí están Los batidores Si esa alianza Me ve Me mata Porque yo tengo reliquias Ahí está Solo faltan Tres Yo ni vamos a los Todos Pero Pues ya No vale la pena Pues quitarlo ¿No? A ver Sigamos intentando Vamos por acá arriba Que acá hay unos Aquí están Vean Venga Esto tiene que ver Con la alianza Yo me quito Las equipaciones Para no tener Tanta ventaja Con ellos Pero con la alianza Estaba totalmente Equipado Listo Vamos a entregar Y esto vamos a completar Así termina Los fallecidos Han sido honrados Con tus acciones Higgs El orco herido Asciende y suspira Despacio Quizás ahora pueda Encontrar la manera De volver a ser El guerrero Que fui Victoria Y me dio una cosa ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Es esto No me sirve No me sirve Claramente Y esto solo lo voy a usar Para Amiento Ay Ya también tengo Cinturón Que de hecho Es de himoset Con el pantalón Y las sombras Lo único que no son Los guantes Y el pecho Ahora sí Vamos a terminar El video Hoy Ya vamos Bajándole A las misiones Que están pendientes Aquí Ya vamos avanzando Con 57 misiones De 150 Que toca hacer acá Espero que me haya gustado Mucho este video Y no sea nada más Por ahí me despido Despídete Chaman De bye